En mi humilde criterio considero y lo he dicho que la situación de desabastecimiento y crisis de alimento se debe a políticas erradas, a un conjunto de situaciones. Yo me atrevería decir porque vengo de un estado productor, eminentemente productor agrícola y pecuario, a expropiaciones, confiscaciones, a congelación de precios, la inseguridad en el campo. De cinco rubros emblemáticos de mi estado Varinas y de Venezuela, según Fedenaga, Fedeagro, Fedeagro, entre otros. De carne hemos pasado de 450 mil toneladas a 280 mil toneladas en los últimos años. De la producción de maíz blanco hemos pasado de 2 millones de toneladas a 600 mil toneladas. De arroz hemos pasado de 1 millón 250 mil toneladas a 700 mil toneladas. De azúcar hemos pasado de 9 millones de toneladas a 4 millones de toneladas. Y de café hemos pasado de 1 millón 250 mil quintales de café a 450 mil quintales de café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!